El mensaje de Rubén a Fanny, en mitad de su crisis con Christopher. Si quiere buscar algo, que venga. Esto parece una guerra de gallitos. Fanny Carvajo ha visitado Sálvame para revelar las preguntas de su polígrafo, que se quedaron sin contestar, y además ha recibido un mensaje inesperado de Rubén. El triángulo Fanny Carvajo-Christopher y Rubén parece que está de vuelta. Después de protagonizar un polígrafo en Sábado de Luz, la pareja tuvo una tremenda bronca y ella ha terminado confesando que atraviesan una gran crisis, porque no tienen claros sus sentimientos. Y a pesar de que insiste en que su tentador no tiene nada que ver con el asunto, parece que el tentador no tiene problemas en estar en mitad de todo. Después de que Carvajo visitara Sálvame para tratar de explicar el mal momento por el que atraviesa con el camarero, confesando que no tiene claros sus sentimientos, que tiene dudas y que considera que después de un tiempo muy felices han regresado a la situación que vivían antes de grabar La Isla de las Tentaciones. Rubén le ha mandado un mensaje. Es una chica que me atrae un montón. Si tiene alguna duda o si quiere buscar algo, que venga directamente y que me lo pregunte. Decía directamente el tentador, un mensaje que Fanny escuchó en directo, apresurándose a insistir una vez más en que lo de Rubén no tiene nada que ver con esto. Son mis sentimientos. Es como yo me siento. El polígrafo dice que Fanny no está enamorada de Christopher. Y hablando sobre ello, además de mostrarse sorprendida por esas declaraciones, Fanny ha asegurado que jamás me ha replanteado nada. Recordando que en su momento cuando no se quiso ir con ella de la hoguera final, se sintió muy mal al ser rechazada. Es más, el polígrafo ha asegurado que sigue sintiendo rencor por ello. Además de tratar el tema de Rubén, Fanny respondió a una pregunta fundamental de su polígrafo. ¿Estás enamorado de Christopher? Ella ha dicho que sí. Pero la máquina ha dicho que miente. Y esta ha sido su explicación. Lo quiero, lo respeto mucho. Decía asegurando que ahora mismo no siente esas mariposas de los comienzos. El tiempo dirá cómo acaba todo esto. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!